En Liga que subo una posición, me pongo décimo, a 7 del séptimo y a 7 del sexto. Bueno, el Atlético de Madrid que iba tercero creo, o segundo, no sé. Me toca el siguiente partido contra el Getafe, que el Getafe va a un puesto en el descenso, 17 puntos. Por cierto, vamos a mirar los goleadores y tal, que hace tiempo que no lo miro. Ansu Fati, 15 goles, Hazard 12. De mi equipo no hay ni uno, ¿no? Sí, mira, Josep Martínez 6, en el momento ya está, y asistencias. Gouley 6, David López 4, que locura. Josep Martínez 3, Raúl Tomás 3. Vamos a mirar un momento las estadísticas, ya que ha acabado la primera vuelta. 30 partidos Wilker, que lo juega todo. Bueno, estos son los partidos que han ido jugando, por si los queréis mirar. Bueno, como veis utilizo muchos jugadores, los utilizo todos. Unos más, otros menos, pero los voy poniendo. Goles, Josep 10, Raúl 7, Melendo 5, 3, 2... Bale que lleva uno, uno muy poco para Bale. Asistencias, Gouley 6, Raúl 5. Fariñez, ojo, Fariñez, el niño mimado del español. Es que lo juega todo, la verdad. Rodri que quiere impresionar, pero el pobre se va a ir cedido, si puedo. Y Puchimán lo mismo, sabe mal, pero... Gouley que dicen que lo pongo transferible. Hay interés por Pedraza, por Muñoz y no vamos al día. Voy a hacer una cosa más. Centro de traspasos, jugadores libres. Yacin Fekir, tiene 25 años. Andrés Solano, de Colombia. Kai Nurgios, Pizzini, Miguel Atienza. George Acosta, algunos jovencitos. Fossei, hostia. Fossei, ¿cuánto tiene de progresión? 72, es poco. Acosta, a ver cuánto tiene. 71, es poco también. Ayukawa, 69, poquísimo. Bolaño, estoy mirando el potencial por si hay alguno interesante para ficharlo. Iván Bolaño, 70, muy poco. Kai Nugriris, 71, muy poco también. Andrés Solano, 73. Oye, Andrés Solano no está mal, eh. Yacin Fekir, ¿cuánto tiene? 72, es que tiene poquísimo también. Ahora vamos a mirar, a ver si hay algún jugador libre que pueda progresar mucho. Uriol Rey, a ver. 75 de potencial, no está mal, eh. Uriol Rey, 75 de potencial. Dani Sandoval, a ver. 73 de potencial, no está mal tampoco. Gabri Veiga, a ver, Veiga. 76 de potencial, eh, Gabri Veiga. Uh, voy a fichar a Gabri Veiga que tiene 70 de potencial. No, 70 no, 76. Voy a fichar a Gabri Veiga con 76 de potencial. Igual que Puigmal, igual que Rodri para cederlo. 20 añitos. Incluso a lo mejor tiene buena media ya, eh. A ver, promesa, aceptar. Sé que esto de tener tantos jugadores hay a gente que no le gusta, pero bueno. Hay que hacer ucha. Tres años, me parece bien. Ignorar cláusula. Quiere una cláusula de 4 millones. Cobra más, pero sin cláusula. Sueldo. Hostia, el sueldo. Un mil cobra. Hostia, pero sueldo mil no le voy a poner. Sueldo 3 mil. A lo mejor se enfada, eh. 4 mil 100 y 36 mil. Vale, me parece bien, aceptar. Vale, pues fichado Veiga también. Emmings, a ver, Emmings. 74 de potencial. Uh, también muy bien. Voy a fichar a Fred Emmings, que tiene 18 años solo. Y tiene potencial 75, creo o algo así. O sea, es un fichaje bastante interesante. Lo mismo lo cederé. Estadounidense. Promesa. Y creo que con el término. Fantástico. Vale. Tres años, a ver qué te parece. Le parece bien. Ignorar cláusula. Sueldo, yo que sé, 2 mil. No creo que pida mucho el chico, ¿no? Le parece bien. Creo que mucho, pero bueno. 2 mil tampoco. Y había aquí un jugador muy interesante también. Charles Gesaha Herman, con 22 años. Que también lo voy a fichar y con eso ya termino. Que tenía también potencial 74, 75. 22 añitos. Y ya está, ya termino porque son demasiados jugadores. Además tiene la cara verdadera, ¿no? Qué fuerte. O si no es la cara verdadera, se parece un montón. Se parece un huevo. Salario, este cobra bastante. Vale, aceptar. Y ya está. No hay dinero. Así que como no hay dinero, hay que hacer estas cosas. ¿Cuánto presupuesto me queda? Nada, 14 mil. Ya está, ya no puedo hacer nada más. Vamos al menú de plantilla. Y voy a poner a Emmings. 60 de media solo. Pero bueno, lo vamos a ceder. Que se va a hacer bueno, seguro. Y también Herman. Se ven muchos jugadores, pero en realidad hay muchísimos cedidos. O sea, no tengo tantos. Lo que pasa es que hay muchos cedidos. Herman, que ya es bueno, es 69 de media. Si lo cedo, se puede hacer muy bueno. Y no había fichado a otro más. A Veiga, ¿ves? Y Gabri Veiga. También 66 de media, 20 añitos. Muy bueno también. A ver si los puedo ceder a los tres y triunfamos. Muchas gracias. Creo que es lo justo. Acabas de llegar, pero bueno, es que es lo mejor. Veiga, no vas a jugar. Pero yo confío en ti para el futuro, ¿vale? ¿Máquina? Oferta de cesión por Melamed. Al Elas Verona. No. Es que cesión no. A ver, en realidad son solo seis meses. Y quizá en el Elas Verona juega mucho. Más que aquí, ¿no? Cedemos a Nico Melamed seis meses. Cedemos a Nico Melamed seis meses. Que juegue. Aunque a lo mejor no juega luego en el Elas Verona. Es que Melamed se tiene que quedar, ¿no? Me duele, ¿eh? En verdad. Melamed es intocable. Ya, ya, si en la vida real ya lo sé. Pero bueno, rechazar. No, no lo puedo ceder, no lo puedo ceder. Sería un golpe duro para el español y no puedo. Getafe. Uf, vaya partido contra el Getafe. Jugar partido, cambio la táctica. Y no mucho más, ¿eh? No voy a cambiar mucho más. Vamos a poner a vecino por David López. Vamos a poner a Josep Martínez de titular, que hace mucho que no juega titular. Vamos a poner a Pugado. No Pugado. Mira, voy a convocar a Puchimán. A lo mejor le doy unos minutitos. Depende de cómo vaya el partido. Kevin Rodríguez, titular. Vale, he hecho un poco de rotación. Pero yo creo que puede ir bien. Veis que no está mal, ¿eh? Realmente. Vamos a convocar aquí a Wuley. Que hace tiempo que no juega. Y vamos a convocar a Pueblo Zano. No, Nico me la ve. Ve el capitán, madre mía. Ve el capitán del español, ¿eh? Y no marca un gol. Vamos. ¡Gol de Melendo! Bien. Bien. Que no se me escape este partido. Por favor. ¡No! Vaya pelota. ¡Uh! Madre mía. Vaya ocasión. Vaya pérdida de pelota ahí. Es que lo sabía, Cucurella. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Acaba. 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 Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces, Josep? ¿Qué haces, Josep? Me meterá en barba por Bale. Bueno, espérate. De momento no. Voy a jugar con lo que hay. Y ya luego hago cambios. ¡Uf! Bale te desmarcas. Bale te vas. Centrasela, Josep. Bien, como tú sabes. Ahí la tiene, Josep. ¡Oh! 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 ¡Qué bueno el centro! ¡Qué pena! Karen Bale, es tu momento. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Bale! ¡Bale! Vamos a meter en barba. Vamos a meter a Puichimal. Y ya que lo he convocado, al pobre chaval lo voy a meter. Voy a meter a Guley. Guley suele darme buenos resultados. Confío en ti, eh, Wu. Vamos a Adri en barba. Nadie, nadie. Centra, centra, centra ahora. ¡Oh! ¡Oh! Es increíble, es increíble, es increíble. En barba. ¡Tú sí! ¡Oh! Ha tardado mucho, se me ha ido el control. Buah, es que no he marcado de milagro, eh, ya. Estoy atacando todo el rato, pero no consigo marcar el segundo. Me lo estoy mereciendo. ¡Ah! La última. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Que le da sin querer! ¡Que le da sin querer! ¡Que le da sin querer! ¡Os lo juro que le da sin querer! ¡Que injusticia! ¡Que injusticia! ¡Que injusticia! ¡Soy tonto, de verdad! Soy una de las personas más tontas que existen, de verdad. ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¿Por el ansia? ¿Le he dado con el ansia? De verdad, parezco nuevo. Es que estas cosas solo me pasan a mí. Es que estas cosas solo me pasan a mí. O sea, ¿cómo puede ser que pierda un partido que es que me he merecido ganar? Y voy a perder. Pero por culpa mía. O sea, va a ser por culpa mía. Vamos, Adri. Voy a intentar asegurar. Pasa atrás. ¡Corner! Venga, me deja. Me deja. Voy a sacar en corto el córner. Que no me pite. Vamos en barba. ¡Oh! Otro córner. Minuto 95. Déjame, déjame. En corto, en corto, en corto, en corto. En corto. Minuto 96. Si me estuviese pasando esto, a mí me cagaría en todo, ya te lo digo. ¡Gol! ¡Gol! ¡No me lo merecía! ¡Hostia! ¡Vamos, Pau Torres! ¡No me merecía perder. Minuto 97. Se ha buggeado hasta la cámara. No me merecía perder esto. No me merecía perder esto, hombre, por el fallo ese. Minuto 97. Mira a Gareth Bale como lo celebra. Así es que está en el equipo Gareth Bale. Está enchufado. Pero bueno, aún así este partido era para ganarlo. Porque me mereció ganar. Primer gol de Pau Torres con el español, claro que sí. Bueno, me doy por satisfecho con el empate. Porque el partido estaba perdido. Así que qué más quiero. Hemos chudado lo mismo, pero yo he tenido mal la posesión. Bueno, en Barba mejor que Bale. Sí, la verdad es que en Barba lo ha hecho bien, el rato que ha jugado. ¿Qué salvada? Bueno, he pegado una salvada ahí, histórica. Pues se va a acabar el mercado de fichajes y de momento no recibo ofertas. Wool-Aid. Me ofrecen 12 millones por Wool-Aid. Vosotros aquí en el chat queréis que lo venda. Y que recuperan a Uel Bustos. Pero a mí me da mucha pena porque Wool-Aid es español. O sea, Wool-Aid es parte del español. 31 años. A ver, con 31 años se podría vender. A ver, 12 millones por un jugador de 31 años es pasta. ¿Lo vendo? Me da pena, ¿eh? Vendrá Wool-Aid. Voy a hacer encuesta, ¿vale? Lo que vosotros digáis. Pensando en FIFA es una buena opción venderlo. La verdad, es buena opción venderlo. Pero pensando en el español da pena porque Wool-Aid... A ver, tampoco juega mucho en la vida real. Pero no sé, lleva ya varios años. Es un jugador bastante carismático del español. No me da pena. Pero bueno, que si hay que venderlo se vende. Lo que vosotros digáis. No, yo no lo quiero vender. Si Wool-Aid... De hecho, ya van varios días que yo no lo quiero vender. Si vosotros, ¿quién lo queréis vender? Habéis dicho 69% que sí. 31% que no. Venga, vamos a negociar. Pero voy a intentar sacar pasta, ¿vale? Me dice que puedo sacar hasta ¿cuánto? 13,4. Lo bueno es que si lo vendo será Lens. Que el Lens es un club que me cae bien. El Lens es uno de mis clubes favoritos de Francia. Y mira, por lo menos se va a un club que me gusta. Le voy a pedir 13,5. A ver qué me dicen. Yo creo que 13,5 es bastante dinero. 12,5. Venga, 13. 13 y ya está. Ni para ellos ni para mí. Yo creo que 13 es mucho dinero, ¿eh? Por un jugador de 31 años. 78 y media. Pues Wool-Aid se nos va. Se nos va, Wool-Aid. Bueno, todavía te quieren negociar el contrato. Pau Torres se convierte en el héroe del español contra el Getafe. Claro que sí. Por cierto, vamos a mirar la clasificación. Porque con este empate, bueno, sigo décimo. A 9 puntos del sexto y a 6 del séptimo. En verdad no estoy tan lejos. No estoy tan lejos. Último día del mercado. Máxima tensión. Espero recibir ofertas por mis chavales jovencitos. Para que se vayan cedidos. Wool-Aid vendido. Y el Borussia me ofrece 18 por Miguelón. A ver, de lateral derecho tengo a Víctor Gómez y a Dani de Acosta. No, pero dice que puedo sacar hasta 24,9. Tiene 27 años. Vendemos a Miguelón. Negociamos. Es que es bueno, ¿eh, Miguelón? No, Miguelón no. No puedo. Me acaban de dar el dinero por Wool-Aid. Ya tengo el dinero de Wool-Aid, pero me lo voy a guardar. No lo voy a gastar. Y lo que voy a hacer es lo prometido. Menú de plantilla. Que muchos me lo habéis pedido y tenéis ganas de que lo haga. Es una máquina. Nahuel Bustos. Recuperar jugador. Nahuel Bustos con media 80. Actualmente forma parte de mi equipo. Víctor Gómez lo voy a poner como titular. Porque quiero que sea el titular principalmente. Jugador recuperado. La cesión de Nahuel Bustos ha llegado a su fin. Nahuel, lo vas a petar, que lo sepas. Lo vas a petar en mi equipo. Me da muchísima pena que se haya ido Wool-Aid, pero bueno. Oferta de cesión por Lluís López. Y el Shad que me ofrece 23 millones por Calero. No, Calero lógicamente no. Si me ofrecieron ya 29 y dije que no, pues ahora menos. Lluís López, oferta de cesión. Lluís López juega poco en mi equipo. Juega bastante poco. Osasuna lo quiere. Quizás sería buena opción ceder a Lluís López y que juegue en Osasuna. Aunque es que me quedo sin central. No, es que me quedaría un hueco ahí. Cedemos a Lluís López. Venga, vamos a ceder a Lluís López. Hasta final de temporada a Osasuna para que juegue, sí. A unas malas pongo a David López de central que puede jugar. Y como se retira ya esta temporada, pues lo pongo a él y ya está. Vale, sí. Lluís López se va. Oferta por Embarba, 24 millones. No. Es que ni la miro, pero no. Embarba es de los jugadores intocables. Vale, Lluís López cedido a Osasuna. Me duele también, pero bueno. Que juegue, ¿sabes? Porque en mi equipo la verdad es que he jugado muy poquito y que se haga bueno. Quedan dos horas, no voy a poder ceder a los jóvenes. No me hacen ofertas, qué pena. Se van a quedar en mi equipo sin jugar. Bueno, los iré poniendo. Ahora me ha llegado. Me ha llegado cuando ya ha terminado. Ahora no me llega. No. Rodri. Hombre, Rodri sí que lo quería ceder. Pero ahora ya un año. Pero ya se va el año que viene, ¿no? Se lo cedo un año, sí. KD Vare, 8 millones y medio. KD Vare también vamos a negociar, ¿eh? Porque juega muy poquito, tiene 25 años. Creo que tampoco progresa mucho más. Vamos a negociar por KD. Le voy a pedir 10. 8 y medio, 11. ¿Cómo le voy a pedir 11? No, le voy a pedir 10 otra vez. Nada, se han enfadado. Pues KD Vare se va a quedar, ¿eh? Un poquito más. Y claro, Rodri ya no se va a ir hasta el mercado siguiente. Da igual, ya está. KD se queda un tiempo más. Oferta de cesión por Veiga. Ahora, ¿no? También. Ahora también. Cesión, pero sin compra. Llegan tarde las ofertas, gente. Llegan tarde las ofertas. Y venga, partido contra el Valladolid que va decimosegundo. 3 puntos menos que nosotros. Qué guapa la camiseta del Valladolid. El Valladolid se me da mal, ¿eh? El Valladolid se me suele dar bastante mal. Nahuel Bustos. Aquí lo tenemos. Luego lo sacaré en la segunda parte. Le voy a poner a Miguelón porque Víctor Gómez está un poquito cansado. Le voy a poner a Kevin Rodríguez. Cabrera, que juega un poquito también. Uf, Cabrera juega poco, ¿eh? David Silva lo pongo muy poco. Muy, muy poco. Demasiado poco. Bale sin convocar. No, sí. Bale se va a quedar sin convocar este partido. Fuera de juego. Menos mal. Menos mal. Menos mal que era fuera de juego. Menos mal. Ahí va. Vamos, Raúl. Esta sí. Que se acabe tu sequía, Raúl. Gol de Raúl. Vamos, asistencia de Josep. Que se acabe la sequía. Bien, Raúl. Bien. ¿Cuántos golitos, Raúl? Cuatro. Está costando. Está costando, pero los goles van llegando poco a poco. Uf, casi me marcan. Madre mía por dar la simulación. Voy a hacer un cambio para cuando salga la pelota. Voy a meter a Paul Lozano por Garder. Que Paul Lozano tiene que jugar más para que suba de media. 154. Venga, cambio de Paul. Vamos a hacer otro cambio para cuando vuelva a salir la pelota. Así pierdo un poquito de tiempo. Vamos a meter a Nico por Melendo. Voy a hacer el último cambio, que va a ser el que todos queréis. Nahuel Bustos por Raúl de Tomás. Venga. Nahuel Bustos va a debutar con el español. Increíble. Es que lo sabía. Gol de Alcaraz. Es que lo sabía. Minuto 70. Ay, me empatan. Qué rabia. Qué rabia. Otra vez. Le doy a simular y me empatan. Uy, qué pase de Nahuel Bustos para Nico. ¡Y gol! Asistencia de Nahuel Bustos. La primera pelota. Bueno, la primera no, pero de las primeras pelotas que toca Nahuel. Asistencia y gol de Nico, que aquí sí que define bien. Vaya pasecito de Nahuel. Vamos a ver la repetición, porque es increíble el pase. Nahuel tiene buena pinta. Mira, mira qué bicicleta. Mira qué pase. Uy, qué pase. Qué pase. Qué definición. Hay que aguantar este resultado. Minuto 77. Madre mía, el Valladolid. Qué pesado. Qué bien, Nico. Qué bien, Nico. Vamos, Nahuel. Que puede ser el debut esperado. Asistencia y gol de Nahuel. Puede ser. Puede ser. ¿Se la hace? No. ¡Ay! Minuto 88. No, no me fastidies, eh. ¡Árbitro! ¡Árbitro! No, y la va a dejar. Vale, bien. 2-1. Bien. El equipo está bien. A ver cómo va la tabla. Hoy puede ser un partido, un día, importante. Porque nos metemos ya noveno. Superamos el décimo puesto. A seis del séptimo. Y a siete del sexto. Va a estar difícil meterse en Europa. Pero por qué no. Rodri ha sido cedido, sí, pero ya. Y Puigmal lo mismo. Se irá cedido ya, pero tarde. Lo mismo. Te irás, Puigmal, pero más adelante, ¿vale? El euro español está bien, eh. No estamos mal. No estamos tan mal. No estamos tan mal. Oferta de traspaso por Keydibare. 8 millones y medio. Vamos a negociar. Vamos a hacer la misma táctica de antes. Vamos a pedir... Bueno, 10. Es que yo creo que 10 está bien. Tampoco nos vamos a venir aquí arriba. 10. Yo creo que está bien. 8 y medio. 9 y medio. 8 y medio es su oferta final. Le voy a ofrecer 9. 9, eh. ¿Se enfadan? Nada, se enfadan. Pues nada. Keydibare al final no lo voy a poder vender, eh. Partido contra el Celta. Que van decimoterceros con 6 puntos menos que yo. Voy a poner a Nahuel Bustos de titular, que me atasco. Voy a hacer varias rotaciones porque tienen que jugar los jugadores. Voy a poner a Nicomelamed. Voy a poner a Pueblozano. Tienen que jugar los jovencitos y no. Pugado. Pugado sin convocar. Qué dolor. Pugado sin convocar. Qué dolor. Bale ya olvidado, eh. El olvidado de la plantilla, Bale. Venga, esos cambios. Muchas rotaciones. Y cuando roto tanto no suele salir bien, pero me la juego. Bien. Voy a hacer yo el contraataque, va. ¡Uh! Qué bonito el estadio del Celta. Qué bonito el ambiente. Paunico, asistencia. ¡Ay! Me la he cortado. No, he sacado al central. Qué fallo. He sacado al central. Vaya fallazo, eh. Fallo, fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Vaya fallo. He sacado a Pau Torres ahí, mal. ¡No! ¡Uf! ¡No, no, no! No puede ser. Wilker. Wilker, hombre. Ese despeje, Wilker. Ese despeje, Wilker. ¡Ay, Wilker! Este es el típico partido que pierdo. Contra el Celta se me suele dar mal. El Valladolid también. Celta y Valladolid son equipos que no se me dan muy bien en el juego. No sé por qué. Voy a ir un poco más ofensivo. Vamos a ir a por ellos. Ya de todas formas no tengo nada que perder. Venga, así. Venga. Todo se da ataque. Vamos a poner a Pugado. Vamos a poner a Bale. Venga. La oportunidad de Bale. Hoy estudia, Bale. Confío en ti. Qué bien, Javi Pugado. Bueno, Pugado. Mira, centrito Pugado, rasita. Ahí la tienes. ¡Ay! No. Menos mal. Menos mal que ha chutado mal. Menos mal que ha chutado mal. Es tu momento, Bale. Tú centras muy bien, Bale. Centras muy bien y lo vas a demostrar ahora. Mira que centro. ¡Ah! Bale centra muy bien. ¡Oh! ¡Oh! No puede ser. Bueno, gol de Adam Armstrong. No sé si se ha visto bien. 3-0, eh. 3-0. O sea, vamos. Soy capaz de ganar al Atlético y luego perder 3-0 contra Celta. ¡Hostia! Otra parada. 3-0. Hombre, el 3-0 yo creo que es bastante injusto. 3-0 contra Celta. ¿Cómo sabía que este partido es que lo sabía? Lo sabía. ¡Oh! Próximo partido de la Europa League. Veiga que se va al Watford y Puchmal que todavía no se sabe. Vale, Veiga se nos va al Celta. ¡Ay, a Celta! Al Watford pero ya cuando empiece el mercado. Y de momento, próximo partido Europa League contra el Sporting de Braga. Juan UDBZ, protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en degeneración. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos.